Bien, tenemos información entonces desde el Poder Judicial mediante las redes sociales donde indican que ordenan a la presidencia del Consejo de Ministros para que en coordinación con el Ministerio del Ambiente y la Dirección General Ambiental emitan la declaratoria de emergencia ambiental en Huancabelica. No es el tuit que muestran, además agregan, medida dispuesta por la Sala Civil de Huancabelica, ordena también al Ministerio del Ambiente y a la Dirección General Ambiental que declaren que la ciudad de Huancabelica y comunidad de Saxamarca son sitios contaminados y que elaboren un plan dirigido a su remedición. Asimismo, ordena al Gobierno Regional y a la Municipalidad Provincial de Huancabelica que implementen medidas ambientales a favor de la población que está expuesta en modo permanente al mercurio, plomo y arsénico y en consecuencia implementen medidas de reparación.